hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer un unboxing y posterior review de un producto de sin racing la mayoría de vosotros seguramente al ver esta caja ya sabréis qué producto es ya que también subí una o dos fotos en twitter la semana pasada así que nada vamos a proceder a ver el contenido de la caja y para los que no sabéis qué es es la base tspc race de tres máster la que viene con el volante tipo fórmula 1 información del producto y de otros de la marca trumanje así que lo dejamos por allí aquí vemos una funda para guardar el volante un buen detalle por parte de la marca ya que bueno si tenemos diferentes aros o dos pues nada podemos guardar uno de ellos aquí sin que coja polvo o se ensucié demasiado lo dejamos a un lado aquí podemos ver porque sería creo el anclaje de la base al cómpit o a la mesa en este caso yo tengo cómpit así que esto es parte del soporte de la base lo que es lo que es el soporte para poner la base en el cómpito en una mesa y luego por aquí tenemos el cable usb que va desde la base a los ordenadores el típico cabo que se ve como los de la impresora también tengo por casa pero bueno vamos a utilizar vamos a utilizar este que además viene con el conector que va a la base viene en forma de l así que nos viene bastante bien a la hora de ponerlo en la base y conectar o mejor dicho ancla la base al cockpit y así pues no coge ninguna forma rara el cable este sería el de corriente para la base ya que lleva no lo vais a ver lleva un transformador de corriente aparte no viene integrada de la propia base esto es el cable pero bueno de estos también tenemos seguramente en casa y tenemos manual de instrucciones correcto manual de instrucciones pero bueno no lo vamos a sacar porque no interesa para nada aquí viene el fantástico volante de fórmula o tipo fórmula 1 esto es esto es el volante bastante pequeñito para ser un fórmula 1 o más o menos creo que es la medida estándar de este tipo de volante y bueno como veis tiene bastantes detallitos en color pasamos a la parte de atrás aquí las levas y esto es el anclaje hacia la base unas levas de un tacto bastante bastante no diría un poco seco pero el tacto es muy diferente al que estoy acostumbrado con el volante de color y sobre todo con el original de la otra base que tengo que es la logitech 29 como veis nos quedaría de esta manera más o menos sería el agarre del volante y bueno pues aquí tenemos diferentes botones para asignar en cada juego aquí tenemos una coseta tipo pues los mandos de la playa de la xbox aquí un rotar y si estos son unos simples pulsadores y esto no es nada es simplemente el logo de estos máster ya hemos digo la mayoría de nosotros ya conocéis esta base así que nada vamos a proceder a ver lo que sería la base después del volante sacamos esto que es lo que pesa bastante esto es la fuente digamos la fuente de alimentación como si fuese de un pc debe pesar alrededor de de unos tres kilos aquí como veis es donde se conecta el cable de de corriente y luego este extremo es es el que va a la base como veis bastante bastante curioso que en la marca de truck master pues hagan la fuente de la alimentación aparte y no venga integrada en el logitech sí que viene aparte pero es el pequeño transformador tipo un portátil así que nada vamos ahora a proceder a sacar la base como podéis ver esto es es la base también también pesa bastante si la compañía de la mesa y como podéis comparamos con la base de 29 como vemos si lo ponemos así tiene diferentes botones ahora habrá que ver que en función tiene cada uno de ellos aquí también tenemos 11 y 12 que seguramente si miramos correcto si miramos el volante vemos que cada botón tiene asignado un número y este son el 11 y el 12 que seguramente se pueden configurar para una función en concreto en cada juego y al estar conduciendo puede ser bastante útil y cómodo en tener el botón aquí ya veremos qué función le damos en estos botones aquí podemos ver el otro anclaje del volante ahora vamos a poner y aquí el conector que va al volante para que las teclas del propio volante funcione y vemos parte del anclaje me falta algo por allí un momento lo tenemos esto es lo que va junto con el soporte luego habrá que ver cómo lo anclamos al cockpit pero bueno esto sería más o menos como iría montado en la base con esta especie de tornillo vale y enroscado en en esta parte de la base y de esta manera pues tenemos creo que iría así no tiene toda la pinta de ir así así que nada luego me vais a ver en los próximos vídeos conducir con esta base ahora de acostumbrarse porque según las especificaciones pues tiene bastante más force feedback que en la base de la g29 así que habrá que ir cuando un poco con la dureza y bueno pues aquí detrás tenemos un pequeño ventilador para la base y sacar el aire caliente esta es la toma para el adaptador de corriente que sería este que viene aquí luego tenemos justo debajo la de usb que sería con el cable que hemos visto antes que es el que va directamente a de la base al ordenador y estos dos son como veis este que es tipo un conector de teléfono o de cable de internet sería para la pedale perdón para los pedales si tenemos los originales también de trucemaster que no es mi caso y también el shifter de trucemaster que tampoco es mi caso pero bueno en el caso de que tengamos los dos productos de trucemaster pues se conectan directamente a la base de trucemaster y bueno pues vamos a poner el volante y veis como queda la base a ver si me acuerdo como era yo lo puse ya el otro día pero bueno más o menos la cosa sería sería así a ver si nos va bien mejor así creo que nos irá bastante mejor creo que nos está poniendo bien teóricamente va así pero bueno no sé ahora perfecto luego ya sería apretar un pelín el tornillo que vemos que vemos aquí y listo esto sería el proceso de de poner el aro en la base y hay que recordar que yo tengo dos volantes uno OMP totalmente redondo sin botonera que es para el tema de las subidas y los rallies y luego tenemos el volori que es con la parte que es redondo pero con la parte de abajo recta y ya tengo pedido al menos un adaptador para poner el volante al menos el de el de rally el OMP ya que bueno para las subidas con este volante pues se hace bastante incómodo así que nada esto es la base que me he comprado no es ningún patrocinio del canal ni nada porque además no tengo ninguno es una base que me he comprado yo mismo con mi propio dinero y bueno pues ya andaba hace tiempo con la idea de cambiar la base la G29 y bueno pues me surgió ahora la oportunidad de comprarme esta también estaba la de la otra la TSPC pero la que lleva el volante redondo de Ferrari que es muy guapo ese volante pero se me iba un poco de presupuesto y opté por esto ya que bueno pues tampoco tenía un volante tipo fórmula 1 así que básicamente digamos uno de los motivos pues al menos tener un volante de este tipo y diferente a los otros dos que tengo así que nada como he dicho antes en los próximos vídeos ya me vais a ver utilizar esta esta base y nada espero que os haya gustado este vídeo dejar un buen like si os ha gustado cualquier duda o comentario en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos